Por ahí la tiene Gabriel Jesus Rápido, como un lince la arquera Acá con este lo ganan Buena atajada A ver qué hace ahora con la que tiene ¡Noooo! ¡Belazo! Nadie lo esperaba El arquero menos Con este no nos vamos a cal... Este es bueno Parece buena ¡Gol! Están llegando los goles Acántaros, qué partidos están jugando muchachos Esto tiene potencial ¡Les queda Chicharito a definir! ¡Disparo al arco! ¡Ahí está parando el peligro! ¡Logra abogarlo! ¡Logra abogarlo! ¡Logra abogarlo! ¡Logra abogarlo!